Bailes Costeños presenta Tremendo Cañonazo Banda y Norteños Celebrando el Día de la Independencia En el Christopher Palace Llega De tu rancho a mi rancho Banda 3 Rancho Algo que me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Con lo más selecto de la banda Banda 3 Rancho Primero me dieron alas Y ahora me quieren pagar La banda que te mueve Banda 3 Rancho Compartiendo escenario Con los M1 Sangre de Reyes 2020 fue el año que marcó Al mundo entero y una historia nos recordó El talento al rojo vivo Los M1 Sangre de Reyes Completa la tercia Conjunto Efectivo En las mezclas perronas DJ Negrito Mix Así celebramos el Día de la Independencia Sábado 3 de Julio En el Christopher Palace 1258 Mirol Avenue Brooklyn, New York 11-221 Parada central del Tren M Arrancamos a las 9 de la noche Reventa 30 dolaritos En boletosexpress.com A las mujeres más sexys especial de botellas y bebidas Más informes a 9-17 5-57-01-84 9-29 2-40-25-77 No puedes perdértelo Se va a poner de super lujo 20-20-20-20 Es la historia 20-20-20-20 Relecciona 20-20-20-20 Es la historia